¡Hola a todos chicos! Aquí yo, UE112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y pues bueno, ya es media semana, ya llevamos la de gane. Después del último video que encontramos, esos hermosos estadios que la verdad, ahora sí, gracias a mis ojillos, pude divisarlos a la distancia, ese color rojo y ese color amarillo, yo dije, eso es de Beyblade, estoy seguro, y pues ya lo trajimos. Curiosamente ya nos cambiaron ese estadio, ya lo entregué, y de hecho al chavo que se lo entregué, también ya pues hicimos un par de cambios también aprovechando que pudimos salir rápido. Ya saben que si llegan a salir con todas las medidas necesarias, ahora sí, limpiarse las manos y el cubrebocas de cajón, y procurar no estar con mucha gente, aglomerarse mucho tiempo, ¿ok? ¿ok? Porque también me han preguntado de las cacerías, ¿cómo las estoy haciendo si no puedo salir? Obviamente todo es por internet y ya solo voy a dar piezas y a recoger piezas, ya, es lo que hay. Pero en fin, pues ya conseguimos algunas cosillas, como ya lo vieron en la miniatura. Ahora, ¿qué les parece si empezamos a verlas? Vamos a empezar con los drivers, principalmente uno que les quiero mostrar, es este. Este ya lo conocemos, es un driver Z de Hasbro, ya saben que aquí tanto Takara como Hasbro jugamos, no hay problema, pero la mayoría de veces el Hasbro lo guardamos para la colección. Ya sé, ya sé, tiene mucha, ahora sí, de hecho tiene bicarbonato. Curiosamente este me lo dieron roto, ya saben que la Z de Hasbro se le rompe el núcleo, ya lo arreglé. Porque llegué y estaba aburrido, pues ahí tenía la cola loca, ahí tenía el bicarbonato y me dediqué a arreglarlo. Pero, pues se me manchó. En sí, esto fue un regalo de mi buen amigo Alan, igual Alan si ves el video puso un saludito. Porque me dijo, ah, pues yo no la voy a usar y no planeo repararla, toma, te la doy. Y yo, ah, bueno, ya saben, un regalito de un buen amigo. ¿Qué más? Conseguimos esto, un driver Revolt del nuevo Glee de Ragnarok, ahí tenemos el de nosotros. Un excelente driver de resistencia, en ese color amarillito. De hecho, este color me recuerda mucho a este, ¿cómo se llama? A este, a Bearing, de hecho por aquí la tengo, déjenme ver la comparativa. Vamos, ah, ¿dónde está? Rayo, ya lo perdí. Ah, no, aquí está. ¿Ven? Es prácticamente el mismo color, nada más varía un poquitín. No, de hecho sí, prácticamente es el mismo. Ah, está bien que ya tener divers en variantes de color, porque este han abusado muchísimo de los colores. ¿Qué más conseguimos? Conseguimos otra Spiral Dash. Esta ya sabemos dónde viene, viene exclusivamente con el S-Wage Longinus. De hecho, igual por aquí tenemos la de nosotros, que conseguimos anteriormente. Aquí está. Y pues, dirán, ¿para qué cambio muchas veces? Pues dos, ahora sí, una pieza repetida. ¿Para qué? Para poderla cambiar por algo que me haga falta. Ahora sí, no hay que cerrarnos de que, ah, ya la tengo, no, pues ya no quiero nada. Siempre, siempre sale un cambio bueno. Y más si son piecitas así Dash, siempre son súper, súper buscadas. Algo que también me llamó mucho, mucho la atención fue este pequeñín. Es una reboot normal, normalita. Ya sabemos que este viene con el God Valkyrie. El que trae las alitas retráctiles. Esta me gusta, pero sinceramente está más chida la Ultimate Reboot. Que igual por aquí la tenemos. Ah, déjenme ver la cajita. Ah, estoy moviendo todo. Aquí está. Ya saben, la diferencia más notable es el ancho. Bueno, ni el ancho, es prácticamente nada más el Rubber. Pues sí, el Rubber nada más. Pero, en fin, eso ahorita lo vamos a probar. Vamos a probar todo. ¿Qué otra cosa nos dieron? Esto. Este me encantó. Solo que estaba un poquitín sucio. Y pues aprovechando, después de que arreglé la Z. Pues lo limpié. Porque estaba bien opaco. Y vean que nos dieron. Un Layer de Winning Valkyrie. Está súper, súper bonito. Este es de uso, chicos. Pero, sí se ve que le dieron un poquito de batalla. Vean, ahí trae un par de golpes bien macizos, bien marcados. De hecho, el metal estaba completamente opaco. Y vean, quedó perfecto. En ocasiones, cuando está así tan brillante, parece fake. Y como que te hacen cuestionar. Pero vean, es original. Trae remaches. Recuerden que los primeros de estos de Chose traían los remaches. No traían tornillos como tal, pero bueno. Veanlo, está hermoso. Curiosamente, hemos estado consiguiendo piezas casi todas en color azul. Porque lo otro que les voy a mostrar también es de color azul. Esta pieza ya la había traído anteriormente. Pero, pues, la cambiamos. Y cayó otra vez. ¿Y qué es? Vean. Otro Requiem. Súper, súper bonito en color azul. Pero este se trae los stickers. De hecho, el otro se lo dejamos. Bueno, sí, se lo vendí a un amigo. A Rafita. Igual, Rafi, si ves el video, pues un saludito, brother. Que hoy no los entregó. De hecho, Rafi nos entregó un Bey que nos ganamos en otra rifa. Bueno, ahorita les digo lo de la rifa. Pues Requiem. Bueno, ya lo vimos. O sea, no hay mucho que verle. El cambio de giro, los dientes, el rubber, que es azul. A todos lo conocen ya. Dejémoslo de lado. Bueno, hablando de la rifa. Ya saben que las rifas ahorita están, pues, en auge en los grupos de Facebook. Ya vieron lo que me gané con mi amigo Daniel. Estuvo muy, muy padre. Pues entramos a otra rifa. Esta rifa fue igual de con varios premios y compramos dos boletitos. ¿Y qué pasó? Nos sacamos otro premio. Bueno, ya saben que con Dani nos habíamos ganado este, el Bloody Longinus. En azulito. Y nos mandó muchísimas piezas. Igual, Dani, si ves el video, pues un saludote. Y la rifa a la que entramos en esta ocasión es de mi amigo Ed, Ed Orange. Por aquí les voy a dejar su canal. Organizó igual la rifa. Estuvo bastante bien. Les digo, han estado sacando premios muy padres. Y como tú ves en directo, no hay de que, ay, está arreglado. Que si de repente los chicos se manchan y compran muchos números, sí. Pero la verdad yo digo que con dos números es más que suficiente. La verdad. Y vean, ando de racha, ando con suerte. Y les voy a mostrar qué me tocó ahora. Esperen, denme un momento. Aquí está. Vean, de hecho ahí está el numerito que me tocó. Me tocó el 13. Dice ahí Palomo. Ya los que son más viejos en el canal saben que así me dicen. Ahí donde me junto a jugar Beyblade. Y vean qué nos ganamos. Creo que por 100 pesitos. Un poquito menos de 5 dólares. No estuvo nada mal. Vean, ahí está mi nombre. Palomo. Por desgracia, creo que en la tercera, cuarta ronda se eliminó uno de mis papelitos. Y yo dije, no me va a tocar. Y cuando de repente. Oh, sí me tocó premio otra vez. Qué chido. Y vean qué nos tocó. Otro, este, Emperos Forneus. Amarillito. Súper, súper bonito. Este ya lo habíamos tenido igual. Igual, más de poco lo cambié también. Pero siempre es bueno recuperar las piezas. Porque ya saben que este es divertido de usar, sinceramente. Y con qué combo nos lo mandaron. Con disco cero. Cuatro estrellas, nada mal. Y el driver, Survive. Creo que así se pronuncia. Igual, verde, con brillito. Ya saben que en este canal nos encantan las cosas con brillos. Siempre se los digo. Pero no me canso de repetirlo. Porque me encanta. Creo que para hacer una rifa no estuvo nada mal. Y les digo por 100 pesitos. Estuvo bien. Ya 50 pesitos el boleto. No estuvo nada, nada mal. Y bueno, pues. ¿Qué les parece si le hacemos una prueba de giro a estos pequeñines? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo a 3 puntos. Y el que gane va contra Forno. Vamos a poner a... ¿Con qué será bueno? Discos. Discos de peso. Vamos a ponerle... Ouder y 8 dash. Vamos a agarrar Requiem en giro izquierdo. ¿Este con quién? Con Revolt. Con Revolt. Sí, sí, sí. Oh, vean. Escuchen esos dientes. De por sí Revolt aprieta bien. No son muy, muy fuertes. Pero sí lo siento un poquito mejor que... Otro Requiem que han pasado aquí en el canal. Nada, nada mal. Vamos a ponerle... Sí, con Revolt. Con Revolt, con Revolt. Quiero... Quiero probarla. Creo que la primera vez que tenemos este driver en el canal. O segunda, no recuerdo bien. Ahí está. Está débil. Vamos a ponerle un level. Un level chip. Sí, sí. ¿Por qué no? Vamos a ponerle este amparo. Ay, ya se me cayó todo de nuevo. Ahí está. Este nada más lo pintamos para arribita. Ya saben que los level chip por eso son blancos. Para poderlos pintar en el color que quieran. Curiosamente, me han pedido más level chip en estos días que en sí cuando tenía la impresora. Qué curioso. A ver, ahora vamos por el lanzador. Aquí está. Gracias por eso, lanzador Hasbro. Alguien me había comentado que cómo le hago para que no se desgasten los lanzadores de Hasbro. Sí se desgastan. Y muy, muy continuamente. Ahora sí, a mí no me dura un lanzador modificado. A mí no me dura más de un mes. Así que, pues yo los cambio constantemente. De hecho, yo creo que les voy a hacer una marquilla o dos. Para que más o menos vayan viendo qué tanto lo cambio. Vamos a ver. Primero vamos a lanzar a Requiem. A dos de tres. Sí, a dos de tres. Y el que gane va con Forneos. Así que, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues creo que era más que obvio que Requiem se iba a llevar a Winning. Ya saben que este Requiem en giro izquierdo es muy bueno robando energía. Y, pues, Winning es un Bey de ataque o en un Ledger de ataque. Así que, pues, ni modo. Yo buscaba que lo estallara, pero no. Se quedó a dos clics. Y él, igual. Ya, hubiera estallado ahí. Pero, en fin. Vamos a hacerle otra prueba. Ahora contra nuestro pequeño Forneos. Vamos a ponerle Level Chip a este pequeño. Y vamos a la siguiente. ¡Bad! ¡Gracias! 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 Todo esto Bueno pues como vieron La semana fue lenta Porque la verdad Ha estado bien bien despacio Todo esto Por lo mismo de la cuarentena No podemos salir Y pues ya Poco a poco Esperemos poder salir Y volver a juntarnos Como antes A jugar Beyblade Porque la verdad Yo los extraño bastante Ahora si yo extraño salir Convivir con ustedes Con los suscriptores Y a los torneos A las convivencias Pero pues Ni modo Es lo que nos tocó ahora ¿Qué se le va a hacer? Y bueno A ver chicos ¿Qué más? ¿Qué más queda decir? Noticias no hay mucho Anuncios ya saben Todo está suspendido De momento Y pues Creo que nada más Sí creo que nada más Ah cierto Los que me preguntaron Que qué tal estaban los ¿Cómo se llama? Los layers Del random layer Que traje Pues vamos a jugar A Hydra Con este gran De hecho ya le dimos Un par de golpes Vean Está bien bien macizo Me gustó Y a Mitsuri Le pusimos un nuevo vestido Y quedó muy muy bonito Pero me da cosa usarlo O sea está tan bonito Nuevo Que no he querido usarlo Pero en fin Creo que hasta aquí Queda el video Chicos Ya saben Si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Yo me despido Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!